Fue encontrado a orillas del río Yaque del Norte en la ciudad de Santiago, el cuerpo sin vida de una persona, aún sin identificar. El cadáver fue hallado por un pescador que circundaba la zona. Se presume que fue lanzado por una alcantarilla ya que el cuerpo yacía justamente en la desembocadura que da el río. No, no es por aquí. No es por aquí. Un pescador lo encontró ahí. Tiene una águila ahí que se puede identificar, el familiar puede saber lo que es. No, no lo he visto, no lo he conocido, no es por aquí. No, no hay que ir de lejos. Basta de una persona que se ha encontrado aquí en el estado de los ríos, en la casa de la San Luis, en el palé. Ya lo sacamos de ahí, el cuerpo será trasladado a la INCIC a lo que tiene de hacer el autopsis y determinar de quién murió. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas de la muerte.